En el fútbol encontramos momentos impresionantes que demuestran el profesionalismo de los grandes futbolistas, pero no podemos negar que en este deporte también hemos visto momentos graciosos y vergonzosos. Es por eso que el día de hoy te invitamos a ver momentos de risa en los penaltis. Veremos una recopilación de los errores más ridículos y vergonzosos en los penaltis, que seguramente te sacarán carcajadas en más de una ocasión. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. En este penalti para el Dortmund por la Champions League, el confiable goleador Haaland se hizo cargo de ejecutar la pena máxima con toda la confianza del mundo, se adelantó hacia el balón, pero Bono, el portero del Sevilla, logró detener el remate del noruego y su rebote. La imagen de guardameta marroquí festejando su doble atajada recorrió el mundo. Sin embargo, el árbitro detectó mediante el VAR el adelantamiento de Bono, por lo que obligó a repetir el penalti. Esta vez el noruego convirtió y pudo vengarse festejando el gol en el rostro del portero del Sevilla. Cristiano Ronaldo es uno de los más confiables ejecutantes de penaltis en el mundo, con cientos de ellos convertidos en su prolífica carrera. Este lanzamiento no fue la excepción, el cual CR7 ejecutó con mucha potencia y dirección para que la parada del portero se tornara imposible. En la repetición se observan atentamente, verán como el balón se eleva ligeramente en el momento previo al impacto del botín del astro portugués como un detalle que sin dudas vale la pena apreciar. En este penalti a favor de la selección brasileña, Neymar Jr. era el encargado de patear y en los momentos previos fue acosado por los láseres que apuntaban a su rostro desde las gradas intentando molestarlo y generar el fallo en su lanzamiento. Esto poco le importó al crack brasileño, quien ejecutó su penalti con la jerarquía que lo caracterizó siempre y festejó un gol más con la camiseta de su país. En este partido entre el West Ham y el Manchester United, Luke Shaw extendió demasiado su brazo y cuando el balón impactó en él, el árbitro no le quedó otra alternativa que marcar penalti luego de revisar la acción en el VAR. Para hacerse cargo de la pena máxima, el futbolista Noble ingresó al campo de juego, pero cuando todo estaba preparado para el festejo del gol, De Gea detuvo el disparo del jugador del West Ham y ahogó el grito de miles de aficionados. Durante este penalti, nuevamente el Divo Martínez puso sobre el tablero todas sus estrategias de manipulación al desafiar a Cristiano Ronaldo a que ejecute el penalti para el Manchester United cuando claramente el designado para la tarea era Bruno Fernández. Al parecer la insistencia del portero argentino generó la duda en la cabeza del mediocampista portugués, que terminó fallando su tiro a pesar de ser un especialista en la materia. Durante esta tanda de penaltis ante el Real Madrid, Manuel Neuer se lució al atajarle dos penales a dos estrellas mundiales como lo son en primera instancia Cristiano Ronaldo y seguidamente al brasileño Kaká, una impresionante actuación del portero alemán que dejó con esta cara de sorpresa hasta el propio Josef Mourinho. Finalmente Sergio Ramos tendría en sus pies la oportunidad de mantener con vida al Real Madrid, pero su remate se marcharía hacia las nubes y el equipo merengue quedaría eliminado de la UEFA Champions League. En este penalti a favor de la selección de Egipto, al parecer los láseres desde las grandas lograron desconcentrar al pobre Mohamed Salah, quien terminó desviando demasiado su remate para sorpresa de todos en el estadio. El defensor central de este equipo cometió un error increíblemente infantil al parar el pase de su portero utilizando las manos, situación que no le dejó alternativa al árbitro más que pitar penalti a favor del equipo rival. Las protestas durante el encuentro no se hicieron esperar e incluso los ayudantes técnicos se fueron expulsados. Finalmente el penalti se ejecutó y para completar la mala tarde, el gol fue convertido. En este penalti Andrzej Kramaric reeditó el famoso no-look pass para patentar el no-look penalti. Y es que al momento de impactar el balón el delantero croata mira hacia atrás con la intención de confundir al portero. No sabemos si lo logró o no, pero lo cierto es que el balón terminó en el fondo de la red. Luego de convertir este gol de penalti el futbolista corrió a celebrar su tanto con la tribuna, pero no tuvo en cuenta la presencia de la fosa que separaba el campo de juego de los aficionados, cayéndose ahí luego de saltar por la valla. Sus compañeros rápidamente se acercaron al lugar preocupados, pero por suerte no ha pasado nada y el futbolista se encuentra en perfectas condiciones para continuar con el partido. Este penalti parece sacado de una serie de dibujos animados. Tan solo observen la pirueta que realiza el ejecutante al momento de patear el balón. Simplemente impresionante lo de este crack del fútbol. Absolutamente nadie duda de la calidad y jerarquía de Kylian Mbappé, pero en este penalti no le tocó mostrar su mejor versión, ya que primeramente falla el mismo al impactar el balón en el palo y seguidamente teniendo el rebote con el arco vacío, termina enviando el balón por encima del larguero. Sin dudas fue una tarde oscura para el gran Kylian. Este futbolista del Brinkton ejecutó su penal con demasiada fuerza, con la mala fortuna de que el balón salió desviado hacia uno de los palos y el rebote le llegó de forma sorpresiva, por lo que no logró reaccionar a tiempo para convertir el gol. El balón termina chocando con él y saliendo por la línea de fondo. En este partido amateur el ejecutante del penalti logró engañar completamente al portero al simular atarse los cordones y en el último momento impactar el balón, enviándolo hacia el arco e inflando las redes. Una estupenda estrategia que le salió perfectamente bien. Este partido de la serie italiana al parecer se encontraba bastante disputado y así lo demostró Cristiano Ronaldo al convertir el tanto del penalti y festejarlo en la cara al guardameta, incluso empujándolo, cosas que pasan cuando el encuentro luce así de reñido. El portugués se lleva una tarjeta amarilla, pero eso no parece importarle demasiado. En este entrenamiento del Manchester City, Kevin De Bruyne tuvo la valentía de ponerse los guantes y colocarse debajo de los tres palos para intentar detener un penalti. El ejecutante patea de Rabona y el balón golpea en el palo y luego impacta contra el rostro de De Bruyne, causando el estallido de risa de todos sus compañeros en el predio, pero lamentablemente Kevin tuvo que llevarse la peor parte de esta ocasión. Sin dudas, esta no era la tarde para brillar del chicharito Hernández. El goleador mexicano se adelanta hacia el balón con la intención de ejecutar su penalti, pero en el momento de impactar termina resbalándose y desviando su tiro hacia la línea de fondo, sin pasar ni siquiera cerca de la portería. Los rostros de Van Gaal y su ayudante revelarían una disconformidad absoluta ante esta acción. Luego de convertir un golazo de penalti, Chiro Inmobile sale corriendo eufórico para festejar y en eso decide quitarse la camiseta, pero este futbolista italiano no logró sacar la cabeza desde dentro del uniforme de su equipo y terminó lanzándose hacia el suelo. Sin dudas, no fue el festejo más glamuroso que este futbolista esperaba. En este partido correspondiente al último mundial disputado en Qatar, Harry Kane tuvo la chance de darle el ansiado pase de ronda a su selección, con este penalti luego de la falta en el área de Rafa Varane. Para su mala suerte, el delantero de las Spurs envió su tiro a las nubes, dejando pasar una oportunidad única para una gran generación de futbolistas ingleses. La sonrisa de Kylian Mbappé sería la otra cara de la moneda. Penalti para la selección argentina femenina. En este partido contra Chile, la jugadora se adelanta e impacta el esférico, el cual termina pegando en el palo y quedando de rebote a disposición de otras dos jugadoras argentinas que entraban en carrera. Desafortunadamente, estas dos no lograron ponerse de acuerdo y terminaron desperdiciando una oportunidad única de adelantar al albiceleste en el marcador. Paulo Dybala siempre ha sido seguro en los lanzamientos desde los 12 pasos, y es que convirtió muchos de esos tiros en su carrera, pero en este partido contra la Juventus no tuvo esa fortuna y terminó enviando el balón hacia las nubes por encima del larguero debido a un resbalón que sufre en los momentos previos a patear. Durante este partido de la UEFA Champions League, Lionel Messi se encarga de ejecutar el penal, pero él mismo es detenido por el portero Joe Hart. Más impresionante aún es el rebote en el que Lionel se lanza de palomita para cabecear el balón, pero no logra atinar al arco, y el esférico se marcha finalmente por la línea de fondo, una clara oportunidad desperdiciada por el astro argentino, a quien no es común ver fallar de esta manera. Esta peculiar forma de lanzar un penalti termina siendo completamente efectiva, ya que el futbolista convierte el gol y para celebrarlo se pone a realizar una danza muy particular, en la que sobran las palabras para describirla. Tan solo observen esos movimientos. En este entrenamiento del Zenit de San Petersburgo, Hulk logra engañar a su compañero el guardameta en este penalti enviando primero hacia el arco su botín, para luego impactar el balón hacia el lado opuesto donde se encontraba el de los guantes. Una táctica perfecta y muy funcional para estos momentos de diversión entre compañeros de equipo. Este intento de penalti a Lopanenka salió terriblemente mal, y es que el futbolista no pudo picar el balón con la potencia deseada, y el mismo terminó llegando lentamente hacia el arco, dándole al portero la posibilidad de reaccionar y detenerlo. Indudablemente una oportunidad claramente desperdiciada. Al parecer este equipo tiene un ángel aparte. Tan solo vean como el futbolista falla su penalti al impactarlo contra el palo. Luego el balón da en la espalda del portero y rebota para el ejecutante, quien patea pero el guardameta lo ataja con su pie. Finalmente vuelven a rematar de cabeza, y el portero una vez más interviene con sus manos. Seguro estas múltiples salvadas dejaron impactados a todos los que estaban observando aquel partido. Definitivamente en este día el Manchester City gozó la ayuda del árbitro para adelantarse en el marcador. Vean como Sterling se cae dentro del área y el colegiado decide marcar penalti a favor del conjunto Citizen. El portero rival no puede creerlo y busca explicaciones, pero ya está todo dicho. Finalmente Gabriel Jesús se hace cargo de la responsabilidad y anota el gol desde los 12 pasos, dejando para el recuerdo esta injusticia muy alevosa. En esta tanda de penaltis podemos observar en acción al portero australiano Andrew Redmayne, más conocido como el portero bailarín, deteniendo dos penaltis que serían claves para la victoria de su equipo. El primero lanzándose hacia su izquierda y el segundo quedándose en medio del arco para detener los tiros a Lopanenka, sin duda uno de los personajes más llamativos del fútbol actual. En el fútbol femenino esta jugadora logró convertir su penalti de excelente manera al colocarlo en una zona de la portería en donde era muy difícil de detener. Para festejarlo, ella simuló una lesión en el posterior de su muslo para finalmente coronar con un baile su estupenda actuación para ejecutar la pena máxima. Este portero del Aston Villa utilizó la táctica de distracción más simple de todas, la cual consistió únicamente en acompañar al ejecutante y observarlo fijamente en todo momento. Su intento se vio recompensado debido a la tajada que le realizaría posteriormente para salirse con la suya y adelantar a su equipo en la tanda de penaltis. En este penalti ocurriría algo muy pocas veces visto. Al instante en el que el futbolista se adelanta para patear, el guardameta se adelanta claramente de la línea permitida y logra detener el penalti. Pero como esto no es legal, el árbitro lo pita y lo obliga a repetir el lanzamiento a pesar de los reclamos insistentes. En la segunda oportunidad el portero nuevamente detiene el lanzamiento, pero viendo la imagen nos damos cuenta de que nuevamente se adelantó. El árbitro así lo percibe y obliga a repetir el penal por tercera vez consecutiva. Esta vez el ejecutante sí logra convertir el tanto y el guardameta no termina de creer lo que acababa de ocurrir. En esta siguiente jugada el futbolista Boubacar Cámara ganaría un penalti para su equipo, pero inmediatamente después empezarían las discusiones para ver quién cobraría el tiro, ya que el encargado de las ejecuciones, Aleksandar Mictrovic, no quería cederlo. Sin embargo, tras la acalorada discusión entre ambos, fue el francés el que se impuso sobre el serbio. Tomando el balón lo acomodó y disparó, pero no contaba con que el arquero Jonas Loss se inclinaría sobre su izquierda y taparía su disparo, desatando probablemente el enojo de todos sus compañeros. Ahora es momento de ver lo que pasó en este partido amistoso entre la selección de Brasil y Colombia, ya que la gran sorpresa la daría la estrella de los brasileños Neymar Jr., quien al ejecutar un penalti al minuto 81 que pudo significar la victoria de la selección brasileña, Neymar mandaría su disparo hacia las nubes, haciendo que el esférico pasara por encima del arco, desperdiciando esta clara oportunidad de gol para adelantar a su equipo en el marcador. La peculiar ejecución del penalti de este futbolista es bastante curiosa. Podemos ver que luego de acomodar el balón en el manchón penal, toma distancia y se acerca al balón caminando. No sabemos si esto funcionó como distracción al portero, pero afortunadamente el futbolista ejecutó muy bien su penalti, por lo que el guardameta no pudo hacer nada para tapar la pelota. En este partido este futbolista describió una muy buena manera de confundir al portero, simulando que patearía la pelota con su derecha y terminó haciéndolo con la izquierda, dejándonos para el recuerdo este espectacular momento en las ejecuciones desde los 12 pasos. Neymar Jr. se caracterizó siempre por ejecutar sus penaltis con mucha calidad y calma, pero en esta ocasión se pasó al intentar esquinar el disparo ya que claramente el portero estaba más inclinado hacia un lado de la portería, pero por desgracia su remate se terminaría marchando a un lado del palo. En este penalti el futbolista encargado de patear intentó tomar por sorpresa al portero al darse media vuelta inmediatamente mientras tomaba distancia y ejecutar el tiro, pero el portero con mucha confianza detiene el penal. Sin embargo, en la disputa del balón le terminan haciendo falta al ejecutante del penalti, por lo que el árbitro ordenó repetir la ejecución del penal, para sorpresa de todos los jugadores de su equipo. El penalti entonces se repite con los mismos protagonistas, pero otra vez el portero se luce deteniendo el disparo hacia el lado contrario. Indudablemente este muchacho tenía la confianza por las nubes. A Mohamed Salah le pasó algo similar a lo que ocurrió a Messi en el primer clip del video. Se adelanta para ejecutar su penalti y el portero lo detiene, quedándole el rebote al crack egipcio, que cabecea con el arco totalmente vacío, pero su disparo se estrella en el larguero, fallando una oportunidad única de adelantar a su equipo. En esta jugada el defenso recibe una patada y queda tendido en el suelo con evidentes muecas de dolor. El futbolista del equipo rival se acerca a insultarlo y el defensa reacciona golpeando al delantero en su pierna, situación que el jugador aprovecha para dejarse caer y llamar la atención del árbitro. Quien atento a esta situación se acerca al lugar y expulsa al agresor, además de convalidar penalti, el cual este tipo se encarga de cambiar por gol. Si hablamos de momentos incómodos previos a los penaltis, sin duda uno de los principales ocurre cuando dos futbolistas del mismo equipo no se ponen de acuerdo respecto a quién se hará cargo de tal responsabilidad. Eso les ocurrió a estos dos que no podían decidirse hasta que tuvo que intervenir el capital del equipo. Finalmente el jugador que ejecuta el penal no logra convertir debido a la intervención del portero. Imaginen cómo se habrá quedado el otro jugador. En la Liga de Alemania este portero utilizó todas las armas que tenía a su alcance para perjudicar al ejecutante rival del penalti, y mientras charlaban el portero comenzó a acabar con su botín justo en el punto penalti para generar un hoyo en ese lugar. Al momento de patear el portero logra salirse con la suya ya que el jugador se tropieza y su tiro sale completamente débil. Este penalti corresponde al encuentro entre Colombia y Uruguay de la última Copa América disputada en Brasil, el tiente muslera, situación que festeja realizando un baile justo en el lugar. Esta acción fue muy repudiada por todos los aficionados de la Celeste, quienes no dudaron en expresar su rechazo hacia la acción de Mina. La táctica que utilizó este futbolista para ejecutar su penalti sin dudas no es de las más clásicas. El jugador se posiciona para patear, pero deja pasar bastantes segundos antes de hacerlo, para observar durante ese tiempo la ejecución del portero. Finalmente ejecuta y el balón ingresa a la portería, por lo que podemos decir que la jugada le salió muy bien. Daichi Kamada tuvo una tarde oscura durante este partido, más precisamente en el momento en el que ocurrió este penalti, ya que el futbolista japonés falla en su ejecución al detener el tiro al portero, y en el momento del rebote, su remate se estrella contra el larguero del arco, dejando pasar una oportunidad única en la que podría haber puesto delante al Frankfurt en el marcador. Sergio el Kun Agüero intentó sorprender a Edward Mendy, ejecutando su penalti a Lopanenka en este encuentro entre el Chelsea y el Manchester City. Desafortunadamente para él, el portero senegalés adivinó sus intenciones y se quedó en medio del arco, logrando detener el tiro con facilidad. Al juzgar por sus gestos y lenguaje corporal, a Pep Guardiola no le gustó nada lo que acababa de suceder. En este partido internacional, Cristiano Ronaldo se preparaba para ejecutar su penalti cuando un futbolista rival se le acerca para patear el balón con la intención de distraerlo, a lo que el portugués reacciona con un golpe debido a que no le gustó para nada la intención que tuvo este chico. Posteriormente Cristiano ejecuta su penalti, pero el mismo es detenido por el guardameta, por lo que podemos decir que la táctica de distracción le funcionó al rival de la selección portuguesa en este partido. En esta ocasión podemos ver otro penalti injusto marcado a favor del Manchester City. Esta vez es Serling Haaland quien encontrándose a metros de su marcador se cae dentro del área y el árbitro no duda en señalar al manchón. Para colmo, otra vez el equipo de los City se convirtió en su pena máxima, generando una acción que se convierte en un insulto por donde se le mire. Este jugador hizo uso de un recurso muy lujoso durante este penalti, y es que simuló entrarle al balón con fuerza, pero en vez de eso terminó dando un sutil pase a la red. El portero ya se había lanzado hacia un lado y no le quedó más que observar cómo el esférico sobrepasaba la línea de gol. A este futbolista le pasó algo similar a lo que le ocurrió a Paulo Dybala, y es que al momento de tirar su penalti, debido probablemente al estado del césped, se terminó cayendo justo cuando se disponía a patear la pelota, provocando que el esférico sobrevolara el arco y el jugador desaprovechara una chance clara para adelantar a su equipo en el marcador. Paul Pogba tiene una peculiar forma de rematar algunos de sus penaltis, y lo podemos ver en este clip, ya que decidió acercarse al balón dando pequeños trotes, sin embargo para su mala suerte el portero taparía su primer remate, pero afortunadamente el esférico regresaría a sus pies para que con un simple empujón Pogba terminara convirtiendo el gol para su equipo. Sin dudas una forma arriesgada de cobrar un penalti, pero que a este jugador le resultó muy efectiva. Rematar un penalti a Lopanenka es buena opción, si es que sabes cómo hacerlo. En este partido este jugador intentó hacer esta peculiar forma de remate, pero por desgracia su tiro no fue para nada bueno y el balón terminó pasando por arriba del travesaño, desperdiciando también una gran oportunidad para convertir un gol para su equipo. Mientras el crack del PSG Neymar Jr. se adelantaba para ejecutar su penalti, el portero le señalaba al lado derecho de su arco para que el brasileño patee hacia ese lugar. Esta vez el delantero decide no hacerle caso, por lo que el portero se queda quieto en medio del arco, convirtiendo así el gol para los parisinos. En este nuevo penalti en contra el mismo portero, Neymar y el charlan previo a la ejecución del mismo. Al adelantarse el brasileño, el de los guantes utiliza nuevamente el mismo recurso, pero esta vez Neymar decide asistir a su compañero, quien se hace cargo del balón y lo convierte en gol. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este te invito a que veas este video, donde encontrarás momentos legendarios en los penaltis. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.